Ayer en el trabajo policial que se realiza diariamente, en primera oportunidad una persona que se procuraba su detención y era buscada por una causa que habíamos ya informado la semana pasada o a principios de esta semana en relación a una estafa ocurrida utilizando un cheque que había sido sustraído, una información que habíamos brindado, y una denuncia radicada acá en esta dependencia donde resultaba damnificado un local de la galería. Bueno, a raíz de ello, y después de un allanamiento donde se secuestró ropa adquirida con ese cheque mal habido, a posterior de eso había quedado una persona que estaba prófuga, esa persona en el día de ayer, persona de esta dependencia, procedió a su detención, la detención se llevó en la vía pública, sin inconvenientes, la persona no ofreció resistencia, en esa ocasión fue trasladada a la dependencia y quedó detenida a disposición del fiscal que está a cargo de la investigación, el doctor Gilardengui, y prosiguiendo con las actuaciones respectivas. En relación a esta causa, que ya estaría con elementos ya incorporados en la misma y ya brindados al fiscal, que le dio intervención al juez de control, y seguirá con sus pasos pertinentes. Y respecto a la segunda detención que se produjo en el día de ayer, la realizó el personal policial de Buenifreda, en relación a una búsqueda de una captura de una persona que estaba imputada en un hecho que ocurrió sobre fines del año pasado, precisamente sobre el mes de noviembre, donde por un hurto de ganado menor, en esa causa, más o menos podemos recordar que habían sustraído ganares ahí en Montenieva, en una quinta cercana al casco del pueblo, de ahí habían ingresado a este medio en un FIA 147, eso al ingreso de la ciudad y el momento que transitaba por la misma es advertido por un móvil de la comisaría segunda, de la patrulla rural, y luego de ello interviene el personal de esta dependencia, que se procede a la detención de dos personas y el secuestro de los ganadores que estaban dentro del vehículo, previa persecución, y en ese caso una de las personas que iba dentro del mismo se había dado la fuga. Esta persona fue, después de diferentes diligencias que se realizaron, no pudo ser encontrada, y en el día de ayer el personal de la comisaría de Buenifreda no se informa sobre la demora de ese individuo, el cual estaba siendo buscado por esta policía, en esas circunstancias se elaboraron las actuaciones correspondientes, en este caso con intervención del juzgado número 5, a cargo del doctor Díaz Lacaba, secretario del doctor Raúl Sompas, donde la persona quedó detenida, incomunicada por el delito mencionado. Es una persona con algún antecedente de índole policial, la cual ya en horas de la mañana ya será trasladado a sede judicial a los efectos correspondientes.